Hay chicos que tienen más vida social virtual que vida social real. Los niños tenemos derecho a ser protegidos de cualquier tipo de abuso. La ley 26.904 nos protege de delitos virtuales. Si sos menor no chaté con extraño. Mamá, no sé dónde estoy, no sé dónde me llevan. Vení a buscarme, por favor. Mi hija sufrió un acoso por internet. Yo lo llamo un abuso psicológico a través de internet. Y cuando nos dimos cuenta, ya había pasado un tiempo. Y nos llevamos una gran sorpresa. Porque la persona que la acosaba estaba bajo una identidad virtual falsa, que era un hombre. Pero cuando llegamos hacia ella, era una mujer. Así que fue toda una sorpresa. Encontrarnos con este mundo nuevo y descubrir que nos faltaba mucho a través de lo que es la información y la educación. Esta separación que hay entre los nativos digitales, la brecha digital, internet, la brecha digital y los papás. El grooming es en sí la intención de contacto. Es el acoso sexual a menores a través de internet. Lo que hacen los perversos, esta gente que se dedica a contactar a los menores a través de las redes sociales, o a través de los juegos que contienen chat. La importancia de nosotros hoy en día es prevenir. Porque es el único delito perverso que se puede prevenir si los adultos estamos conscientes, si conocemos, si nos educamos en esta cuestión. Uno no es consciente de cuántos derechos tienes o qué abarcan los derechos hasta que realmente no se mete en esto. Y tiene que agarrar el código penal y el código civil y leérselo de punta a punta y decir, bueno, estos son mis derechos. No lo sabía. Realmente la gente a veces no es consciente de que tiene más derechos de los que cree. Y bueno, pasa esto, no la desinformación, la falta de información que no está incorporada en el sistema, que a veces los medios no divulgan estas prevenciones que son muy importantes para la sociedad. Hay una ley hoy en nuestro país que fue la lucha que empezamos. Si bien nosotros venimos con, va a ser ocho años ya, en este trabajo de investigación, sabíamos que había un vacío legal. La ley no nos iba a servir, ni a mí, ni por mi caso, ni por el caso de Rosa Castro, pero sabíamos que iba a ir un pasito más dentro de lo que es la regulación o protección de los chicos. Y esta ley es la 26.904, donde el artículo 131 que se incorporó al código penal, dice que hay una pena de seis meses a cuatro años al adulto que contacta a un menor por cualquier medio. Yo la computadora la usaba en la hora de computación. Hoy se usan en todas las horas. Entonces creo que todos tienen que estar capacitados. Digo todos porque es maestros y alumnos. Porque a mí no me enseñó nadie lo que yo sé de redes. Lo aprendí en la computadora, pero siempre manteniendo la misma base que fue lo que me enseñaron mis papás. O sea, como me cuido en la calle, me cuido en la computadora. Este camino tiene que ver con la concientización y puesta en visualización de la problemática. Es el primer paso. Muchas veces creemos que, teniendo a nuestros hijos en resguardo, estamos tan a salvo de cualquier tipo de delito porque lo vemos en nuestras casas. En ese sentido queremos ponerlo en visualización. Trabajamos en la concientización, trabajamos en las escuelas. Hemos hecho un trabajo de prevención, entregando trípticos, entregando decálogos de consejos para padres, consejos para chicos. Pero por otro lado también tratamos de trabajar en profundizar la deuda que entiende mamá en línea que existe. Que existe, que han hecho un gran esfuerzo y un gran logro con la ley que se aprobó el 13 de noviembre del año pasado. Pero lejos de estar satisfecho con eso, tratamos de buscar de qué manera los caminos jurídicos de poder profundizar la pena que existe. Queremos trabajar desde la sociedad civil en la prevención. Pero también queremos articular con el Estado en lo que tiene que ver con su rol de políticas activas, tanto en la generación de programas que tenga que ver con la que haya tecnología para poder prevenir a través de programas en línea para la familia. Pero también queremos que haya la detención y detección de los abusadores. ¡Gracias!